Bueno, 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 estamos aquí en directo gente, os traigo un gameplay de Rampart, así que nada gente, espero que os guste este vídeo y te den un like, baby Hoy anda bien el ape, claro que si hombre, todos los días, kid, cuando ha ido mal ¿Qué pasa esto? Madre mía ¿What? No entiendo nada de lo que pasa, eh Tanto que es mi de... Madre mía, me ha quitado el serrojo el tío, por la mierda bug del juego este Me ha quitado el serrojo morado, me la ha quitado el tío, ¿sabes? Me ha quitado el serrojo morado, anda Que no tenía ni... Que no tenía ni escopeta, ¿sabes? Y te llama el serrojo por la cara Ja, ja, ja ¡Toma! ¡Un pelotón entero menos! ¡En el vivo ha batido! ¡Me necesito, escudos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí veo un evoscuro! ¡Nivel 3! ¡Sus panes de supervivencia seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria! ¡Nivel 3! ¡Suscríbete al canal! Sean Fallout 8. Catorce masas, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ojo con Toxic, con ese pedazo de Prime Bienvenido a la familia, os agradezco un montón de ese pedazo de sub Y ojo con Aswan, con esos 500 bitazos Muchísimas gracias por esos 500 bitazos, por los regalos y por el 3 sub Grande Aswan, hostia Let's go ¿Estoy controlando o qué? Se parece, ¿no? Han hecho la clásica cerra cuidada ¿Gracias? ¡Gracias! Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!